¡Hola amigos y amigas! Sean bienvenidos a una nueva edición de tu revista Huracán al Día TV. Como en cada semana agradecemos tu sintonía a este espacio institucional que se realiza gracias al trabajo de todos nuestros comunicadores y comunicadoras de cada territorio. Te saluda Dara Contreras y me acompaña Abigail Seas. Hola amigos y amigas telegentes, bienvenidos a este espacio informativo de nuestra Casa de Estudios Interculturales que es posible gracias a las gestiones de nuestra rectora Alta Juque. Queremos contarles que en Huracán Recinto Nueva Guinea se realizó un establecimiento de arboreto en nuestros laboratorios naturales, gracias también al trabajo de INAFOR. Así también te estaremos contando todos los detalles de la imposición de copias e insignias a estudiantes de Huracán Extensión Guaslala. Sigue en sintonía de tu revista Huracán al Día TV y no te pierdas ninguno de los detalles que se abordan en ella. Y Huracán desde su dirección de innovación y emprendimiento realiza sesión en Huracán Recinto Blufes. A continuación te contamos todos los detalles. Desde el fortalecimiento a los espacios de emprendimiento y de potencializar las capacidades y habilidades del estudiantado en Huracán Recinto Blufes, la Dirección de Innovación y Emprendimiento lleva a cabo sesiones de trabajo en conjunto con Vicerrectoría y una docente tiempo completo con el propósito de organizar las principales acciones orientadas a la innovación y el emprendimiento que se desarrollarán en el recinto. Estamos en una serie de sesiones de trabajos en donde se incluyen por un lado las principales acciones acciones orientadas a la innovación y el emprendimiento que se van a desarrollar en este recinto. Acciones como, por ejemplo, el Congreso de Innovación, como por ejemplo la Feria de Innovación, el Coloquio de Innovación y Emprendimiento que se va a desarrollar y los cursos de capacitación y certificación nacional e internacional orientados para estudiantes y docentes de este recinto. Pero también, no solamente para este recinto, sino para toda la universidad. Iniciamos a diseñar lo que va a ser el Congreso de Innovación y Emprendimiento, teniendo como sede una sede en el norte, otra sede en el sur y otra que se va a dar en el Pacífico, con las universidades de la UNAM Managua y la UNAM León. Acá, en el caso de Blufill, se va a trabajar con la Universidad Pico. Desde el recinto Blufill vamos a estar participando en cada una de las actividades que se está planteando desde la Dirección de Emprendimiento e Innovación. Vamos a participar en una feria, Feria de Emprendimiento. Esa feria va a ser a nivel de los cuatro recintos, en el cual se va a estar desarrollando simultáneamente. Van a venir, vamos a invitar a los diferentes actores de la ciudad de Blufill. Estamos tratando de que el recinto Blufill se inmerja más y nos empoderemos en estas temáticas de emprendimiento e innovación. Todas estas actividades se van a desarrollar para este año, porque lo que se quiere es, en toda la universidad, impulsar la cultura de la innovación y el emprendimiento. ¡Suscríbete! 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 Usando juntos el protocolo de seguridad de la COVID-19 Recuerda, unidos haremos la diferencia Yo me cuido y te cuido Huracán, la primera universidad comunitaria intercultural en América Latina Gracias amigos televidentes por seguir en sintonía de tu revista Huracán al Día TV Recordá vernos los días viernes Por el Canal 22, Voce de Imagen de la Autonomía a las 5 y media de la tarde en Bilby Notic 5 por el Canal 16 en Bluefields a las 7 de la noche Recordá seguir las medidas ante la pandemia del COVID-19 Recordá, yo me cuido y te cuido Recuerda, unidos haremos la diferencia Yo me cuido y te cuido Huracán, la primera universidad comunitaria intercultural en América Latina Huracán entrega a 53 profesionales en diferentes áreas del conocimiento en el municipio de Guaslala, región autónoma de la costa Caribe Norte A continuación te contamos más detalles Las autoridades de Huracán entregaron un total de 53 nuevos profesionales a Guaslala Que vienen a fortalecer el proceso de desarrollo de ese municipio del Caribe Norte Todas estas graduandas y graduandos han sido formadas para fortalecer los procesos de revitalización Un orgullo en la identidad cultural, la autonomía, el desarrollo con identidad para el buen vivir Y la ciudadanía intercultural de Gémero de ambas regiones a todas Sus pueblos, sus pueblos, sus municipios, comunidades, el país y la avenida Es decir que el camino que hemos venido construyendo desde la universidad Ha dirigido a fortalecer y hacer visible las identidades de cada uno de los pueblos del Caribe Como guía legítima de la autonomía regional Un proceso de administración automóvica que en este año está consolidando sus 34 años de implementación Primeramente a Dios Por ser el principio de todas las cosas El dador de la vida y la sabiduría Fuerza, consuelo, valentía Y por ser el amigo fiel que nos ha acompañado durante este proceso profesional Dios, la familia, amigos y docentes Este es uno de los pocos momentos en los que podemos festejar Con la satisfacción de haber eliminado un proyecto personal Que nos acompañará a lo largo de la vida Cabe mencionar que muchos venimos de lugares Donde decir que triunfar sería imposible Pero ahora estamos Cada uno con una historia distinta Pero lo que mismo les enlaza Esta es la quinta grabación de licenciados y licenciadas en español Matemáticas, universidad, desarrollo local, agroforestal Y la primera grabación del técnico superior en informático Agradecemos primeramente a Dios Por ser nuestro proveedor de fuerza Y por creer en nuestra vida y alcanzar Por daros la vida y la salud Hasta el día de hoy A compartir con nuestros seres humanos Huracán continúa llevando la educación superior A las zonas más alejadas del país Con la finalidad de poner a disposición de la región Los hombres y mujeres que dirigirán los destinos de la región Para Huracán al Día Televisión José Garth Patrón Bakas en Panayak at Bang Mayang Kuri Tausin buominit Kau muy haslo y has Recuerda, unidos haremos la diferencia Yo me cuido y te cuido Huracán, la primera universidad comunitaria intercultural en América Latina A toda nuestra comunidad universitaria Que aún tiene dificultades para ingresar al campo virtual de Huracán Le invitamos a que a continuación vea el siguiente mensaje Si eres de nuevo ingreso o ya perteneces a nuestra universidad Hoy te explicamos el procedimiento de cómo usar nuestro campo virtual Huracán Nuestra plataforma educativa es un sistema virtual Un sistema de procesos de enseñanza y de aprendizaje A continuación te mostramos cómo ingresar Al completar tu hoja de matrícula se tomará tu número de carnet Y tu correo electrónico para inscribirte en nuestra plataforma Tu usuario será tu número de carnet En las capacitaciones dirigidas por tecnología educativa de Huracán Te asignaron tu usuario y contraseña que es del 1 al 6 Y luego debes cambiarla Si no tienes tu usuario y contraseña Debes comunicarte con el área de coordinación de tecnología educativa De tu recinto o extensión Y nuestro equipo de informática te proporcionará una contraseña A tu correo será enviada tu contraseña La cual debes cambiarla y personalizar a tu estilo Sumemos esfuerzo en aulas virtuales para que podamos dar continuidad a nuestro futuro Si tienes alguna consulta, llámanos o escríbenos Agradecemos tu sintonía a este espacio informativo De nuestra Casa de Estudios Superiores Interculturales Huracán Y queremos enviarles un fraterno saludo a todos los que nos sintonizan en nuestro canal de YouTube Y te recordamos que nos puedes ver los días sábados por el canal comunitario intercultural Canal 5 a la 1 de la tarde y reprise a las 7 de la noche En Rosita, Canal 7 a la 1 de la tarde En Blufis, en el canal de YouTube de Jessy Let a las 10 de la mañana Y en Suna Visión a las 6 de la tarde Acordate también de lavarte siempre bien tus manos Para seguir el protocolo de seguridad ante la pandemia del COVID-19 Yo me cuido y te cuido Recuerda, unidos haremos la diferencia Yo me cuido y te cuido Huracán, la primera universidad comunitaria intercultural en América Latina Huracán desde su recinto de Blufis a través del Centro de Estudios de Información de la Mujer Multietnica Conmemoran el Día Internacional en Contra de la Homofobia A través de un diálogo con estudiantado de las diferentes carreras A continuación, veamos Como parte de la implementación de los planes de acción surgidos desde los seminarios activistas Y en conmemoración al Día Internacional de la Homolesbo Transfobia El Centro de Estudios e Información de la Mujer Multietnica SEIM de Huracán, Recinto Blufis Realizan diálogo con estudiantes de esta casa de estudios superiores En conmemoración al Día Internacional contra la Homolesbo Transfobia Se ha realizado, se ha programado un encuentro estudiantil En el que hemos reunido estudiantes de las diferentes carreras de la universidad En este caso para reflexionar un poco acerca de las construcciones socioculturales de género Y cómo estas fomentan las diferentes formas de violencia y discriminación Hacia la comunidad LGBT, tanto dentro de la universidad como fuera de ella El 17 de mayo se celebra la lucha contra la homofobia Que el 17 de mayo de 1990, hace 21 años Se decretó en la Asamblea General de la Organización Mundial de la Salud La eliminación de la homofobia en la lista de enfermedades mentales Por eso nuestra comunidad celebra con mucho entusiasmo Estos avances en la humanidad de eliminar, de vernos como los extraños Como los enfermos a los miembros de la comunidad LGBT y QMAS Y nosotros desde aquí celebramos esta plataforma de reflexión Que Huracán se esté impulsando para promover en el estudiante el espíritu Para ir erradicando las fobias que hacen tanto daño a la humanidad Ir rompiendo esos paradigmas, esas estigmatizaciones, esas discriminaciones Porque el hecho de ser homosexual no es una decisión, no es una elección Pero sí ser homofóbico, transfóbico, lesbiofóbico Sí es una decisión y esto lo podemos ir desaprendiendo Es una actividad muy importante donde hablaba sobre la homofobia Que abarca sobre lo que son los diferentes tipos de densidades sexuales Dentro de ellas las destacamos entre heterosexual, bisexual, asexual En donde tenemos seis de ellas Y muchas veces venimos y discriminamos a cada una de las personas Porque no vemos sus potenciales, sus capacidades y habilidades Por los diferentes motivos o incluso cuando las creencias que tenemos No son iguales a las de las demás personas Es muy importante esta actividad Ya que de esta manera vamos a ir contribuyendo A que se vaya disminuyendo lo que es la discriminación que hacemos a esas personas Y podamos saber el respeto que se merecen como seres humanos que son Recordemos que nuestros estudiantes no son solamente estudiantes No cumplen diferentes roles dentro de la comunidad Son agentes de cambio Y dentro de la universidad también está la misión De formar hombres y mujeres con valores y principios Y no hay mejor valor y principio que el sentido de convivencia comunitaria En este momento, ¿verdad? Gracias por ver el video. Recuerda, unidos haremos la diferencia. Yo me cuido y te cuido. Huracán, la primera universidad comunitaria intercultural en América Latina. Desde Huracán Recinto Las Minas imponen cofias e insignias a 21 estudiantes de enfermería intercultural en su extensión Guajlala. La imposición de cofias e insignias permite al estudiantado realizar sus prácticas profesionales. En la siguiente nota te contamos mayor información. Música Autoridades de Huracán realizaron la imposición de cofias e insignias. A 21 estudiantes de enfermería intercultural de Huracán Extensión Guajlala en el Caribe Norte. Con la imposición de cofias e insignias, ustedes pasan a un nuevo periodo de formación donde estarán más de cerca con los pacientes a quienes brindarán una atención basada en los principios humanitarios, éticos y mantendrán el respeto a la identidad cultural de cada uno de sus pacientes, teniendo la comprensión de la sabiduría milenaria, de las prácticas de la medicina tradicional ancestral, la espiritualidad basada en sus cosmovisiones como base principal para la recuperación de la salud. Nos llena de mucha alegría y orgullo. A partir de hoy estarán listos y listas para iniciar sus prácticas hospitalarias, les sintamos a que destaquen por la calidad y el nivel de compromiso en las tareas profesionales. La secretaria académica de Huracán Las Minas explicó el significado de las cofias a las enfermeras. La cofia que forma parte del uniforme de la enfermera de color blanco y símbolo de honor que representa discreción, dignidad, respeto, valor, responsabilidad, humildad, honradez, sencillez, servicio a la humanidad y lealtad a la profesión. Por lo que merece el respeto de quien la aporta y debe hacerlo con honra de Dios. El Ministerio de Salud señaló que seguirán formando a los y las enfermeras en Guaslala. Hoy se comprometieron y es un gran compromiso, porque este compromiso, como dicen, es salvar vidas. Nosotros vamos a jugar con vidas humanas y las vidas humanas son dedicadas. Y todo lo que se da como un Ministerio de Salud se guarda acá, acá y no se sale nada. A la Universidad de las Regiones Autónomas de la Costa Caribe Nicaragüense, por abrirnos sus puertas a la formación profesional de hombres y mujeres en la carrera de técnico superior de enfermería intercultural. Huracán continúa formando hombres y mujeres que estarán aportando a la recuperación de la salud desde la medicina tradicional y convencional. Para Huracán al Día Televisión, José Garth. Huracán al Día Televisión Autónomas de Salud Recuerda, unidos haremos la diferencia. Yo me cuido y te cuido. Huracán, la primera universidad comunitaria intercultural en América Latina. Nuestra universidad comunitaria e intercultural apuesta a las investigaciones científicas. Puedes encontrar nuestras tres revistas en nuestro portal de revistas web. Como un aporte para promover la cultura y la identidad de los pueblos de la Costa Caribe, Huracán nos permite esa posibilidad de compartir los quehaceres institucionales mediante las ediciones impresas y digitales de las revistas. En nuestro portal web podrá ingresar de manera fácil a la dirección www.huracan.edu.ni y ahí encontrará nuestras revistas. Revista Ciencia e Interculturalidad promueve el diálogo intercientífico e intercultural con el objetivo de compartir y diseminar conocimientos, saberes y prácticas a través de artículos inéditos y de revisión crítica desde una perspectiva de la multidisciplinariedad y su publicación es semestralmente. Revista Universitaria del Caribe En ella podremos encontrar artículos de revisión bibliográfica, conferencias magistrales, así como cuentos y leyendas, poesía, pintura, cerámica, gastronomía, arte culinario y muchos otros artículos de interés y su publicación es semestralmente. Huracán al Día es una revista con el objetivo de diseminar la gestión intercultural de la universidad en eventos nacionales e internacionales, promoviendo el diálogo de saberes y haceres y así posicionar nuestra universidad. Te invitamos a que disfrutes de cada edición impresa de las revistas que podrás encontrar en la Biblioteca de la Universidad y Laboratorios de Comunicación. Huracán, la primera universidad comunitaria intercultural en América Latina. Y a todos los que nos ven desde Nueva Guinea les recordamos que nos pueden sintonizar los días domingo por el canal 17 a la 1 de la tarde. Y a vos te recordamos seguir el protocolo de seguridad ante la pandemia del COVID-19, utilizar tu mascarilla, mantener el distanciamiento social y lavarte bien tus manos. Yo me cuido y te cuido. Recuerda, unidos haremos la diferencia. Yo me cuido y te cuido. Huracán, la primera universidad comunitaria intercultural en América Latina. Estudiantado del Área de Ciencias, Tecnología y Medio Ambiente, acompañado de autoridades del recinto de Nueva Guinea, realizan una reflexión sobre el cuido de la madre tierra y la reforestación. A continuación, veamos. Con la participación de más de 110 estudiantes del Área de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente de Huracán Recinto Nueva Guinea, autoridades de este recinto, coordinaciones y docentes de áreas se citaron en el laboratorio natural de esta casa de estudios para realizar reflexiones sobre las buenas prácticas agrícolas y su adaptación al cambio climático en Nueva Guinea, pero además para realizar reforestación. Estamos hoy acá con los estudiantes haciendo la celebración del Día del Agrónomo. Pero esta celebración del Día del Agrónomo no es fiesta simplemente, sino que implica hacer un proceso de reforestación de plantas forestales, cítricos, ornamentales, frutales. Entonces, esto, lo importante es que los estudiantes de esta área son los que dan el mantenimiento y mantienen activo este laboratorio. Y lo confortante para ellos es que ellos ven el fruto de su trabajo. Entonces, quisimos reflexionar con ellos acerca de qué estamos haciendo acá en el territorio de la costa caribe, qué estamos haciendo en Nueva Guinea, desde la parte de las prácticas productivas, desde la parte de qué estamos produciendo, cómo estamos produciendo y luego qué podríamos hacer para mejorar la productividad, para adaptarnos a los sistemas productivos. Quisimos más bien trabajar con datos de la zona. La experiencia nos permite hablar, conversar, plantear argumentos alrededor de cómo podríamos mejorar estos sistemas de producción. Entonces, los estudiantes han tenido una participación muy buena, se han incorporado. Ser parte del cambio es un compromiso adquirido como estudiantes de Huracán. La actividad que reconoce la labor del profesional de las áreas agrícolas y del campesino que elabora la tierra, además de cátedra sobre cambio climático, significó la reforestación del Laboratorio Natural Jerusalén. Estamos celebrando el Día del Agrónomo en el Laboratorio Natural de Huracán. Con esta actividad estamos reforestando. Los principales árboles que se están reforestando son frutales, maderables y forrajeros. Nosotros como agroforestales tenemos el compromiso de combatir el cambio climático en nuestra tierra. Somos los de primera fila. Estamos replantando nuestros suelos. Esto como compromiso de los estudiantes de Sotecnia de preservar y conservar la Madre Tierra. Es desde esta casa del conocimiento que desde el día a día se impregna en su comunidad estudiantil el compromiso de convivencia y armonía con la Madre Tierra como lo plantea la misión de Huracán. Huracán desde su modelo comunitario intercultural visiona convertirse en un referente mundial. por ello trabaja día con día para formar a profesionales comprometidos con el desarrollo regional porque somos Huracán somos Costa Caribe. Ser líder en el modelo de universidad comunitaria intercultural. Nosotros somos una universidad que revitaliza la cultura somos una universidad que hace visibles las buenas prácticas. Reconocida a nivel regional. Altafúquer muchas gracias por todo lo que ha hecho por esta región. Nacional e internacional para lanzar la educación inclusiva equitativa y de calidad. Por su calidad y pertinencia que acompaña procesos de gestión e incidencia para la construcción de ciudadanías interculturales de género que conlleven al buen vivir y la autonomía de los pueblos indígenas afrodescendientes mestizos y otras comunidades étnicas. Huracán la primera universidad comunitaria intercultural en América Latina. Huracán e INAFOR realizan establecimiento de arboreto en nuestro laboratorio natural del recinto de Nueva Guinea. Veamos. Mediante el convenio entre Huracán e INAFOR se realizó el establecimiento de un arboretum en el Laboratorio Natural Jerusalén de la Universidad Comunitaria Intercultural ubicado en el recinto de Nueva Guinea. El laboratorio natural como lo decía él es algo vivo es algo que está y que cambiando y que cada vez se viene mejorando con el aporte de todos. Tenemos aquí a nuestros estudiantes y nuestros estudiantes han asumido con responsabilidad este compromiso primero de mantener este laboratorio natural siempre vivo y en recuperación. Es por eso que nosotros desde la universidad los profesores los estudiantes las distintas instancias de gestión y las autoridades nos comprometemos a que este arboreto no sea simplemente un acto mediático de inauguración. Tiene que ser este arboreto tiene que ser este arboreto ese ejemplo donde vamos a tener todas las especies forestales que tenemos en nuestro departamento y además de eso de poder mantener lo que ya se ha trabajado desde hace mucho más de 30 años. Siendo el Laboratorio Natural de Huracán un área de enseñanza aprendizaje el establecimiento del jardín botánico especializado en árboles de distintas especies permitirá practicar la investigación científica y promover la conservación. Las universidades todos tenemos que trabajar en pro de ir buscando cómo incrementar la cobertura bocosa que va a mejorar la salud de todos y todos en el departamento. Plantar un árbol no beneficia solamente a la persona que lo plantó plantar un árbol beneficia a todos por igual. Entonces con esta inauguración del arboleto ya llevamos tres a cuatro perdón cuatro arboletos en el departamento felicitamos a todos principalmente hoy a la Universidad de Huracán por dedicar ese espacio en pro de nuestra madre tierra. Felicitamos a los estudiantes que van a trabajar también que han trabajado y que seguirán trabajando por ir mejorando este arboreto a como les decía trabajar en plantando un arbolito es darle seguimiento tenemos que ir buscando cómo desarrolle en las buenas en mejoras condiciones en buenas condiciones en el mes que se celebra la producción acciones de establecimiento de un arboreto es también un abrazo a la madre tierra desde el compromiso de convivencia armónica que plantea Huracán en su misión. Y hemos concluido esta edición de tu revista Huracán al Día TV gracias por sintonizarnos te esperamos la próxima semana y te enviamos muchos saludos también te recordamos que nos puedes visitar en cada una de nuestras redes sociales Facebook, Twitter, Instagram y YouTube para que estés pendiente de todas las actividades que se desarrollan durante la semana en la primera universidad comunitaria intercultural en América Latina se despide de ustedes Dara Contreras y Abigail Seas nos vemos hasta la próxima la próxima ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.